Este es Furcio, hombre. ¡Yeah! ¡Uh, uh! ¡Ale, mi Furcio! ¡Yeah, yeah! ¡Míralo, Furcio! Ya se reventó mi Furcio Donde ya se columpiaban Ya se le acabaron los buzos A la joven que yo amaba Bienvenido, el pavido, el navido ¿Dónde está? Tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, el navido Cordón de Churumbe ¡Yeah! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, Furcio! ¡He jodido el Furcio! ¡Míralo, míralo! ¡Pásale pa' frente, Furcio! ¡Mále, mále! ¡Pa' frente, pa' frente, Furcio! ¡Dálelo, macambre! ¡Mete pa' acá, pa' frente! El que anda de enamorado Y no tiene que gastar Que le echen un mal de diablo Como un perro a remojar Bienvenido, el pavido, el navido ¿Dónde está? Tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, el navido Cordón de Churumbe ¡Yeah! ¡Ále, me Renan! ¡Yeah! El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buena silla para correr Bienvenido al pavido, navido ¿Dónde está? Tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, navido Cordón de Churumbe ¡Ale, Pechopi! ¡Ale, Pechopi! ¡Ale, Pechopi! ¡Ale, Pechopi! Ya me voy para Guasave A ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo O me atasco hasta las greñas Bienvenido al pavido, navido ¿Dónde está? Tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, navido Cordón de Churumbe Arreglándose el vestibido Arreglándose el exigencia Arreglándose el vestibido Arreglándose el vestibido En Hans-Hanta rhythms Arreglándose el vestibido Parcelé aller A todos los meseros que andan bien atentos le mandamos un saludo A Furzio Véralo, véralo El que anda al enamorado y no tiene que gastar Que le echen un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido el pavido, navido, ¿dónde está? Después de Navidad nos poniéndose el vestibido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, navido ¿Por dónde se rompe? Ya me voy para Guasave, a ver a la Guasaveña A ver si vayan las puertas, o me están en cuenta las gremias Bienvenido el pavido, navido, ¿dónde está? Después de Navidad nos poniéndose el vestibido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, navido ¿Por dónde se rompe? Ya que pasó el Furzio pero no bailó, ¿verdad? No bailó, lo que pasa otra vez Ándale Furzio, si no te canto la canción Furzio Siempre se rompe la canción Ya que pasa otra vez Gracias.